Atrapado Un viaje de colores Tu cerebro ya aumenta propulsiones Viernes toda realidad, ya no quieres regresar Como el perro vuelve a su vómito Sin conciencia ya tu mente se repite Que no puedes ver que preso estás De una tonta realidad Todo es un escape si preso estás De una tonta realidad Ve que mueres tú Y a un sombrí te volviste Esa tumba tú Puedes ocuparla Que no puedes ver Que preso estás De una tonta realidad Tarde o temprano Pronto llegarás Que no puedas regresar No es un escape si preso estás De una tonta realidad Realidad Es especial No ves No ves Tu realidad Es el Que no puedes ver Que preso estás De una tonta realidad No es un escape si preso estás De una tonta realidad Realidad Tarde o temprano Tarde o temprano Juntos llegarás Que no puedas regresar No es un escape si preso estás De una tonta realidad Realidad No es un escape si preso estás Gracias por ver el video